Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el video de hoy tenemos un drama week, drama, drama week, ey, drama week, drama, drama week, ey. Pero antes de dar paso al video quería recordaros el sorteo de DeFi que chiquis sigue activo. DeFi, para los que no lo conozcáis, es la web online que por tus compras te devuelve un porcentaje del dinero que has gastado. En este sorteo prácticamente tiran la casa por la ventana. Sortean un iPhone 12 Pro, un MacBook Air, una tele Samsung, 3 días de spa y un patinete eléctrico. Y como ya os dije la otra vez, participar es súper sencillo. Pues bien, lo primero que vas a hacer es iniciar sesión, Google o Facebook, como tú quieras. Una vez dentro vas a ver todas las cosas que DeFi sortea. Vamos a darle a instalar la extensión para que cuando nosotros queramos realizar estas compras, el cashback se active de forma automática, sin la necesidad de hacer nada extra. Los pasos son súper sencillos. El primero ya lo tenemos, que es registrarnos. Y el segundo tenemos que simplemente confirmar nuestra participación. Y en el tercer paso tenéis que hacer una compra utilizando DeFi Cashback. Vais a ver que tenéis cantidad de tiendas y en algunas tiendas arriba pone o Hot Deal o Back to School. En los Hot Deals deciros que son las tiendas en las cuales DeFi ofrece más cashback, pero por tiempo limitado. Que te apetece cogerte algo en Shein con True. Utilizando el código DeFi15 tienes un 15% de descuento en compras superiores a los 16€. También deciros que podéis utilizar este código de descuento DeFi15 hasta el 30 de septiembre. En la cajita de información os voy a dejar el link de DeFi para que entréis, participéis en el sorteo y sobre todo aprovechéis también estas ofertas. Y ahora sí que sí, empezamos con nuestro drama week. Cierto es que la semana pasada no hubo drama y no hubo drama porque la semana estaba como muy pobre, amiguis. No había el sauce y el juice que a nosotros nos gustan los drama week. Y como bien sabéis aquí subir por subir, ¿cómo que no? Si subimos tiene que haber el good content, el buen salseo, el que nos interesa, el que nos llama, exactly. Así que habrá alguna que otra noticia que os quedará un poquito lejos, rollo que se hace una semana aprox. Pero amiga, aquí sabéis que tenéis que comentar todo. Y vamos a empezar con la maritero. ¿Os acordáis de todo lo que pasó con el tema del anillo, las uñas, el vestido, que si estaba preparado, que si no? Chiquis, pues la maritero nos ha aclarado todo. Una semana y something después, pero lo ha aclarado. En un preguntas y respuestas que ya realizó en su cuenta de Instagram, le preguntaron, ¿por qué hay un cambio de estilismo de uñas de unas imágenes del momento a otras? Y contesta, chicos, la movida creo que se nos ha ido de las manos. No es más que quité el dibujo de las uñas. Tan simple como que me parece más bonita esta foto tan especial con la manicura así que con los COVID. Y con esto os confirma que la pedida, la cena y everything fue el mismo día. Le preguntan, ¿cómo hizo él para que grabaras en ese momento? Y contesta, fuimos a ver el atardecer como habitualmente hacemos, pero me dijo que quería grabar un reel y así grabó todo. Que a mí le preguntaron de dónde es el anillo, que por cierto el anillo es too freaking expensive. Y lo primero que yo pensé fue que al igual me lo pongo, yo lo guardo en una cajita y ya está. Porque yo pierdo un anillo con ese precio y me da la depre. Yo tengo que decir que a mí lo que me extrañó fue el tema de grabar, pero bueno, lo ha aclarado. Habitualmente vamos a ver el atardecer, me dijo que hacía un reel y ya está, me la creo. Y otra de las cosas que hizo que la gente como que no confiase mucho en que ya no sabía que el novio le iba a pedir matrimonio fue el color del vestido que llevo. Y le preguntaron, Ignacio te sugirió que tú pusieras ese vestido, va totalmente a juego con el anillo. Y dice, es una de las casualidades más heavy que me ha pasado nunca. Y aún sigo flipando con esto, el vestido es de no sé qué. Me llegó el día antes y lo estrené ese día. Me dijo que íbamos de cena con Patti y Gotson y vi una oportunidad perfecta para estrenarlo porque la verdad que es precioso. Hombre, el vestido es muy bonito. Y bueno, también mostró cómo hablaba con los amigos suyos para ir a cenar y tal. En definitiva, que él no estaba preparado. Lo que sí, teniendo en cuenta que su novio Ignacio le pidió matrimonio hace un tiempecín ya, no acabo de comprender por qué no lo desmintió antes. Es decir, no el mismo día porque estás con todo el hype y la ilusión de las felicitaciones de la gente que no lo sabía y tal. Pero no sé, tres días después lo podría haber desmintido, ¿no? No, también cabe la posibilidad, pero ya sabéis que yo soy fan de tú a tu tiempo, tú a tu momento. Si no lo crees, no lo hagas. Y cuando lo creas, amiga, ¡ah! Pero bueno, simplemente es una curiosidad que me ha surgido. ¿Y qué hago yo? Pues compartirlo con vosotros, ¿no? Que curiosos nos acabamos de entender. Lo que me ha faltado que le preguntasen, o mejor dicho que contestasen, porque seguro que alguien se lo habrá preguntado, es si va a ser su boda con la marca Lozano. Que yo ya no sé qué pensar, porque lo mismo aparecen las dos ahí, tú, 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 tú. No sé, a mí me da que lo mismo ahí aparecen juntas. Jaime Lorente, sis. Como sabéis, hace poco se estrenó La Casa de Papel, que si no la habéis visto, deberíais. Cuando se estrena La Casa de Papel, pues todos de manera individual, pues son tete, trending topic en Twitter. Pero lo alarmante fue cuando salía a la luz que Jaime Lorente iba a ser padre. Y de una compañera de La Casa de Papel. Yo me puse a buscar y dije, ¿qué compañera? Cuando dijeron compañera, pensaba una actriz. Pero luego también caí en que con detrás de cámaras hay gente que trabaja y también son compis. Total, que se ve que la madre del bebé es una de las estilistas de La Casa de Papel. Y digo yo, un embarazo son nueve meses. Y si no recuerdo mal, ni me fallan las cuentas, hace nueve meses estaba con la María Pedraza. Pero, no sé, probablemente lo hayan dejado antes y lo hicieron oficial después, ¿no? Que también pensando cuánto tiempo llevan con todo el tema este de La Casa de Papel. Tres, cuatro años ya. Y a la María Pedraza la mataron en la primera temporada. Que también os digo, yo no sé por qué a esta mujer en casi todas las series de Netflix que sale la acaban matando. Que si élite, La Casa de Papel, Toy Boy, dejadlas, ¿eh? Aunque teniendo en cuenta que ella y Alex González se llevan, entiendo yo que habrá revivido en la Toy Boy, ¿no? O actuará, pero yo que sé, como fantasma, ¿no? ¿Sabes lo típico que el personaje se muere pero que tiene el fantasma ahí rondando, que sé, haciendo de Ángel de la Guardia de Tal, Pascual. No lo sé, pero es que a esta mujer me la mataron en toda la serie, no lo entiendo. Que a tan par tan, pues no la contratéis, pero dejadla también que evolucione un poco, ¿no? Digo, ah o no, ¿eh? Pero bueno, quiero saber qué pensáis vosotros, ya sabéis, en los comments, comments, dejadme vuestra opinión. Seguimos con ahora y que sé. Ay, amigui, si el crimen se pudiese meter en el cuerpo de alguien, de verdad te digo que sería de ahora y que sé. Que subieran un vídeo de Intimals juntos. Yo no sé qué papel intentan vendernos. Es como de verdad, no os hagáis esto. Es que nos han vendido un vídeo, rollo, yo qué sé, relationship goals. Es que tú no sabes todo lo que ha pasado de por medio y los ves y de verdad te digo que piensas, ¡qué mono! Luego te pones a buscar, te pones a teclear en Google y te sale todo y dices, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Entonces, no sé, que nos intentan vender, pero es como, sea lo que sea, de verdad, para vosotros. No hace falta que vea la luz de internet, no, es que no hace falta. Porque yo lo vi y lo pasé mal, lo pasé muy mal por ahora, mucho. ¿Por qué? Pues porque con, dice, se te va la olla una vez al año, cariña, no. Que en menos de tres meses te la ha liado siete veces, quiero decir. Pero sí que es verdad que me pongo a pensar y digo, cuando no está con Gese, de repente, dice que necesita a los médicos, que si no ha dormido porque está con el niño, que si Pascual, que cuando está con Gese, Gese contrata a unas enfermeras que se hacen cargo del niño, que si tal, que si Pascual, pero luego cuando están juntos, lo único que nos enseñan son lujos. Que si bolsos, que si coches, que si viajes, es lo único que nos enseña. Y mi pregunta es, Aura, cuando está con Gese, ¿dónde están esas enfermeras de las que hablas cuando os dejáis? Pregunto, ¿por qué yo no la veo? Entonces, si yo me baso en lo que tú nos muestras cuando estás con Gese, es decir, la vida que tú tienes cuando estás con este hombre, es puro lujo. No hay ningún problema, la vida es bella, los problemas no existen, todo genial, todo Gucci, todo right. Pero luego se dejan y de repente eso, lluvia de problemas, la vida, este hombre es un irresponsable, nos hace cargo, bababa, bababa, aclárate porque yo lo veo y digo, tú estás enamorada del estilo de vida. Pero también os digo una cosa, que Aura no llega a tener el físico que tiene y Gese, siendo Gese Rodríguez, tampoco le da la hora. Y todo esto desde mi punto de vista, es decir, basándome en lo que ellos publican, yo lo veo y es lo que me transmiten. Quiero decir, todo el mundo, Aura, 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 pero bueno, Gese estaría con Aura si Aura no fuese Aura, quiero decir... Seguimos con María Proviés, que ha desmentido que esté embarazada. Os dejo las historias que publicó ella misma en su cuenta de Instagram. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Estoy de vuelta y nada, solo quería resolveros a todas las que me estáis preguntando la duda de si estoy embarazada o no, no lo estoy. No tendría por qué deciroslo, pero es que me hace muchísima gracia, no estoy embarazada. No sé, es por qué me veis con más tripa, no sé, me hace gracia, pero no estoy embarazada. Así que nada, mañana tengo grabación con Adida y me he ido a pintar las uñas. Pues nada chiquis, eso, que no está embarazada. Y ahora seguimos con Amor Romeira y el tema de Dulceida. Para los que no lo sepáis, Amor Romeira estuvo conviviendo una temporada con diferentes exconcursantes de otros programas en el piso solos. Y entre una cosa y la otra, Amor Romeira se puso a hablar sobre el tema de Dulceida y sobre el supuesto motivo de la ruptura entre Dulceida y Alba. ¿Sabes los motivos de la ruptura? No. Te dice que hay una deslealtad de parte de Dulceida. No. Pero Romeira... Te dice, yo no lo puedo confirmar porque no lo sé, pero dicen que es Alba la que descubre eso. No te creo. Es Alba la que toma la decisión. ¿Tú crees que después de tantos años? Dulceida la ha puesto los cuernos. Y lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o como un roneo de Dulceida con un chico. ¿Qué? Vale, pero yo creo que aunque haya un tonteo después de una relación tan larga, eso se le puede arreglar, ¿no? Pero para que corten... Ha tenido que ser más de un tonteo. A mí ellas dos me encantan. Hombre, yo las sigo desde hace muchísimo tiempo. Sí, no, y Alba es como es Alba. Sí, sí, es maravillosa. Alba es un amor. Esto es lo que, como podéis ver en el vídeo, dice amor Romeira. Ninguna de las dos ha dicho nada, ni Alba ni Dulceida. Lo que sí las hemos visto juntas es en el cumpleaños de Marta Rimbao. Donde los stories de estos invitados del cumpleaños, podíamos ver que ambas estaban sentadas juntas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está disminuyendo? ¿La botella? No, Mafa. ¿Y la botella si la ponemos aquí? Nada de botellas, no queremos alcohol, no queremos... No me gusta este juego. Mucha gente ha apuntado que podría ser que hayan vuelto o que estarían, pues eso, trabajando en esta reconciliación. Pero si a mí me preguntan y yo creo que se llevan bien porque se tienen cariño y porque ambas forman parte de la misma agencia que lleva la madre de Dulceida y Management. Que lo mismo y sí, pero yo creo que no van a volver y que esa ruptura es definitiva. Simplemente, pues eso, que se llevan bien y se tienen cariño. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a las relaciones sanas. Estamos acostumbrados a la toxicidad que vemos en internet de parejas como Aura y Gese. Entonces, cuando vemos dos personas sensatas que llevan, pues eso, una buena relación y si coinciden en un cumple, pues han coincidido, que cuando lo vemos, pues nos extraña. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo voy a un cumpleaños y está mi ex porque compartimos el mismo círculo de amistades y tal y le tengo aprecio, pues me voy a ir con él. No hace falta él. Si viene él, yo no voy. O si está él, yo no voy. No, la vida sigue. Somos adultos, tengamos cordialidad, tenemos el mismo círculo de amigos y si coincidimos, coincidimos. And that's it. Y yo lo veo genial que queréis que os diga. Lo que sí me fijé es que en el cumple de la Marta Ryumbao o Ryumbao aparece la Ali, que se rumoreó en su momento que con Michael Law o Michelle Law estuvieron juntos. Y es más, hicieron un TikTok que os voy a dejar a continuación. ¿Que podría ser que ahora son amigos y todos felices? Pues también podría ser. But lo que es, es lo que es y lo que es, es lo que acabamos de ver. Que aparentemente se llevan bien. Ya que hemos hablado y hemos vuelto a hablar de amor, el otro día como que se picaron un poco con Nagore. Y lo que pasa es que en el programa de Nagore, en Sobreviviré, ella hizo un comentario que yo personalmente no lo vi a mal. Es el típico comentario que suelta Nagore. Total, que Amor Romina contestó diciendo, para Nagore Robles, yo no soy amiga de Julio Ruth. Y que tú digas eso de mí cuando sabes perfectamente que sé muchas cosas tuyas y nunca las he contado es de traca. Pero será que ahora se te han olvidado las cosas que hemos vivido juntas. Un besito. Y Nagore contesta, me alegro que veas Sobreviviré. Siento que te haya ofendido. Leí en Antimat que eras su amiga. También he dicho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que está claro en tu tuit es que adviertes con contar cosas de los demás cuando te ofendes. Y eso es ruin. Y Amor contesta, no cariño, si te lo has tomado así, no era mi intención. Era solo que me ha sentado mal porque digo, joder, ella me conoce. Y podría gustar más o menos, pero jamás he vendido a nadie. He vendido mi vida. Y no me acerco a las personas por interés. Y acaba, siento si te lo tomaste mal. Y Nagore ya no dijo nada. Claramente aquí ha habido un malentendido por parte de Amor. Pero creo que ha fallado en lo de ser cosas tuyas. Porque al final si la sabes, pues no sé, si habéis sido amigas. No hace falta esa advertencia, ¿no? De ser cosas tuyas en plan, cuidado, que lo mismo he suelto de ti. Yo creo que Amor ha fallado a ella. Oye, chiquis, ha pasado algo muy curioso con una influencer que se llama Pau Glee. Y es que ella escribió a un restaurante para colaborar diciéndoles, pues eso. Que ella tiene muchos seguidores, que te pasa A, B y te pasa C. Y cuando el restaurante dice, ok, hold on, deja que pregunte a mi socio y según me diga, te digo. Y los del restaurante le escriben diciéndole, mi socio dice que probemos. Dinos el día que vendrían para reservarles. Y dice, ya, perfecto. El 10 de agosto coge y dice, va bien para comer. Le dicen, ok, hora. Y dice, 2.45. Y le ponen, venga reservada. El día siguiente le preguntan, ¿qué tal fue todo ayer? No contesta. El 3 de agosto también le escriben, nada. El viernes, nada. El viernes a las 4 y 16, nada. El viernes a las 7 y 28, nada. El viernes a las 10 y 20, nada. Y el lunes a las 9 de la mañana le dicen, hola, estábamos preocupados pensando que te había pasado algo. Pero vimos que publicaste ayer. ¿Qué ha ocurrido con lo hablado? Y el miércoles a las 7 y 39 le escriben para decirle, hemos visto que has borrado la publicación. ¿Estás bien? ¿Algún problema de salud? La chiqui hizo bomba de humo. Yo creo que esto está muy mal. Esta chica a mí me escribió lo mismo. Y yo pensé, pero si no soy marca, no soy nada. ¿Qué quieres que te dé yo? Estés en Palma de Mallorca, en Madrid o en Alicante, amiga. Yo no soy ningún tipo de marca. Y me quedé bastante pillada. Pero por lo visto, este mensaje se lo mandaría a todo el mundo y por equivocación me lo mandó a mí. Pero yo cuando vi el mensaje me quedé, what? Pues supongo que es eso. Difundido es quien manda y quien le conteste, pues nada. Come gratis, duerme gratis y luego encima ni os publica. Si estás pidiendo una colaboración y te dicen que sí, chica, cumple. Ya está. Es como si tú que colaboras con marcas, acordáis una cantidad y de repente pues no te pagan. Y hacen la bomba de humo como has hecho tú. No gustaría, ¿no? Pues ya está. En la vida todo se devuelve. Por eso es mejor obrar bien, porque como bien digo siempre, el karma pasa por todas las puertas, chiqui. Lo último que vi que hizo la chica fue pues ponerse la cuenta privada en Balfolisha. Pero con estas cosas y colaboraciones hoy en día, visto lo visto, como la gente hace las cosas, lo mejor es hacer un contrato. Que se lo salta. I take you to the court. Y ahora seguimos con Ilenia. Pues Ilenia hace cuestión de unos días empezó a hacer directos en Instagram, pero soltando todo. El primer directo fue el que dejó a todo el mundo loco, porque empezó a contar todo, de todos y sin cortarse lo más mínimo. Os dejo imágenes. ¡Qué lástima! Tengo aquí todos los mensajes. Me han llamado hasta agosto, ¿eh? Para levantar las audiencias del Sálvame ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearles a todos. O sea, que por favor. Si tú eres un fracasado y un perdedor, no pienses que todo el mundo es igual. Yo no lo soy. Es que es alucinante la gente. ¿Sabes lo que te digo? Gente que vive de ver la telebasura, que se gasta todo su dinero en la telebasura. Y me juzgan a mí que vivo independientemente, ¿sabes? Como Dios, sin pedirle nada a nadie, sin necesitar nada de nadie. Y vienen aquí cuatro apamplados, ¿sabes? A darte lecciones. Es alucinante. Sí, me llamaron este verano para levantar la decadencia de la audiencia en las cenas y dije no. Y los bloqueé. ¿Qué opinas de Jorge Javier? Pues me callo. Opina sobre Carlota Corredera. Bastante tiene con ser la cabeza de turco. Por mucho dinero volverías a Telecinco. No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva. No, no, es que llamaron hasta mi padre los de Sálvame y le dijeron, ¿sabes que tu hija se ha acostado con Antonio Tejado? Hay que ser muy cerdos. Muy cerdos y muy ratas. Mierdosos. En el deluxe y en todos los programas de la cadena dijeron que habíamos f*** sabiendo que era mentira y es lo único que me pusieron en mi vídeo de recordatorio, ¿no? De mi gran hermano esa noche me parece patético, falsos. Lo que no sabéis, ¿eh? Pero yo ya me callo. Eso hizo que el día siguiente en Sálvame pues hablasen del tema y ella por Twitter, bueno, iba contestando a todo aquel que le decía algo. Es decir, que pilló todo el mundo. Después de que terminara Sálvame, por la noche hizo otro directo donde dijo que había llamado a Belén Esteban y a Jorge Javier y que todo ya estaba bien. En ese directo, pues oye, hablaba mejor de todo el mundo, decía que le tenía cariño a todos, pero que bueno, que un día se cogen de los pelos y al otro día se quieren y que bueno, que son así. Entonces la gente notó como que se estaba echando para atrás. Y yo lo que pienso es que Ileni es una persona muy visceral. Es decir, cuando ella está enfadada y se indigna, dice cosas que realmente piensa, pero que luego cuando está más tranquila dice, pues quizá ahí me he pasado un poco. De todo esto, yo quiero apuntar una cosa. Y es que ha pasado de decir que no volvería a Telecinco y que no hay suficientes ceros para que ella vuelva a Telecinco, a no cerrar la puerta del todo a una posible vuelta. Yo creo que va a volver a la tele y creo que hará las fases con todo el mundo. Aunque también os digo que viendo las personas que hoy en día están en la tele, que vuelva a Ilenia, por favor. O sea, que vuelva a Ilenia, please. Oh my God, en Secret Story, ¿por qué no está Ilenia? The fuck? ¿Tú sabes el juego que daría esta mujer en un programa? Girl, please. Seguimos con Kylie Jenner que ha confirmado mediante un vídeo que está embarazada de su segundo bebé. Como siempre decimos, siempre que suenan las campanas es por algo y aparte es que se ve que quien filtró la noticia de este segundo embarazo de Kylie Jenner fue su padre, Kylie Jenner, que se ve que cogió y dijo, sí, estoy muy contenta y aparte que tengo un nieto en camino, que es como, ¿qué te ha preguntado? Y de ahí las alarmas sonaron y Kylie pues al final acabó comentando que sí que está embarazada. Que yo creo que si el rumor no hubiese corrido, esta mujer no hubiese dicho nada como con su primer embarazo. Pero bueno, hay veces que be your own people. Y nada, la chica lo ha confirmado y de hecho ayer estuvo en el desfile de Revolve con su barriguita, living her best life y es como, mira chica y lo bueno que haya salido es que ya no tienes que estar en tu mansión. Y ya que estamos con Kylie, vamos a aprovechar para contar este mini drama que ha surgido hace unos días vía Instagram. Es que Jessica Huaycocha publicó esta foto suya llevando este bañador de color amarillo y luego compartió esta foto de Kylie Jenner donde podéis ver que sale con este bañador de color amarillo. Y como ya sabéis Kylie Jenner próximamente va a sacar su colección de bikinis y bañadores. Y bueno, voy cocheado, estaremos haciendo bien y etiqueta a su marca y etiqueta a su amigo. A ver, la similitud entre estos bikinis es evidente, sobre todo en la parte inferior del bañador. Pero claro amiga, si no recuerdo mal también han habido muchas similitudes entre prendas de Goy con prendas de IMG y no ha dicho nada. Ya sea por color, modelo, no ha dicho nada. Entonces claro, si la Kylie Jenner que no se sabe, se ha inspirado en ti o su team porque no creo que haya sido Kylie Jenner. De esta forma tú puedes saber también lo que sienten otras marcas cuando alguien se inspira en sus prendas, ¿no? Quiero decir, esto a lo mejor también les viene bien para entender y saber qué es estar en el otro lugar. Porque obviamente vende Goy Cocha y vende Kylie se va a vender aquí todo. Hubiese estado bien que también en su momento cuando la gente empezó a decir, ostras, en tu colección hay prendas muy parecidas a las de esta marca o de esta o así o asá. Pues hubiese estado bien que la Goy Coa y hubiese dicho algo. Pero luego cuando ellos sienten que se inspiran en sus productos, mira con tu tonparla. Aunque yo creo que a Kylie, a su team, se la bufa, literal. Y ahora seguimos con David Salvador, el exnovio de Anita Matamoros. He subido esta foto donde se ve que el hombre está viviendo y disfrutando, pues oye, de su verano. Muy bien, David Salvador, muy bien. Pero claro, haces optar cuando de repente hemos visto que la Jennifer Baldini ha publicado esta foto también. Y podemos oler que el lugar podría ser el mismo. Entonces yo no sé si esto es el principio de algo o qué, porque dicen que Jenny también lo ha dejado con su DJ. A mí me da que están en proceso de nos estamos conociendo. Y si no, tiempo al tiempo. Y ahora seguimos con Marta Pombo que hace cuestión de nada, dos días. Hice un directo con Luis Anton, algo que sorprende a todo el mundo cuando a mí no me sorprende para nada. Es decir, es de ellos la marca Tipi Turn, seguirán trabajando juntos. Están haciendo este directo pues para contaros las novedades, aunque también saben que esto va a generar mucha visita y mucha atención. Y todo lo que sea, de dos a ocho años, todo lo que sea, de dos a ocho años son veinti... Pero que no pasa nada, que está bien que esta gente se lleve bien, que queremos que se agarren ahí de los pelos para luego decir ¡Qué maduros, qué pesados! No, no estamos juntos sentimentalmente, pero seguimos trabajando en lo mismo. Y ya está, ella está con su novio que también hicieron una cena familiar y el novio estaba allí. Y sigue trabajando con el ex. Mientras todo sea sano y todo se haga así... Y ahora seguimos con Abril Calls. Abril Calls subió en su canal de Intimad pues un vídeo reaccionando a lo que se decía de la supuesta relación que podría haber habido entre ella y Bad Bunny. No sé si os acordaréis del TikToker este que subió un vídeo de una canción de Bad Bunny relacionándolo con Abril Calls. Ya sea por el nombre, por la edad, el año de nacimiento y tal. Pues Abril Calls en uno de sus capítulos de Intimad habló del tema y en un momento dado del vídeo pone en Google Abril Calls y Bad Bunny y sale mi vídeo. ¿Y qué dice? Pues esto. Abril Calls y Bad Bunny. Una chica que no voy a decir el nombre, que es la fuente de los cotilleos. Drama Week, Abril Calls y Bad Bunny en mayúsculas. Titular, ¿Cómo buscar... Pero bueno, vamos a mirarlo. Seguimos con Abril Calls y Bad Bunny. Pero vamos a ver. Me empezó a llorar este vídeo que apunta a Bad Bunny cuando lo vi. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A Ketner, el niño que inventó este TikTok, es Dios. ¿Qué tiene? Según lo que dice la canción y lo que ha llegado aquí, la peña, podría ser que la de Ketner si en Bad Bunny hubiese tenido un romante, una fear o un something. Claro que sí, eso no lo sabía bien, podría ser. Si hay veces por responderme, que si me encanta tu música, soy fan, así, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Y tal? ¡Uf! Romance. ¡Esta tía sabe! ¡Bum! ¡Bum! Como podéis ver, no dicen nada malo, pero sí que me hace gracia que dicen, no la vamos a sacar, pero es que se ve ahí mi nombre claramente. Y digo, ya os le he dicho al editor que tapase mi nombre y ya está, pero chiqui, que se ve ahí between my clothes. But anyways, we move. También dice que el nombre de ella da visitas, tal, no sé qué. A ver, en mi caso te puedo decir que los drama week traen visitas porque nos gusta a todos más un chisme que a un tonto un lápiz. Pero créeme que el drama week con más visualizaciones, tu nombre no lo tiene, o sea, que por ese lado puedes estar tranquila. Si te pones a mirar mis últimos drama week, tu drama week es el que menos visualizaciones tiene. Al final yo me limito a comentar lo que vosotros publicáis, como he dicho mil millones de veces. Y si no recuerdo mal, ella en su canal de Empty Mar habla de su vida, pero siempre en relación con alguien también, ¿no? Si nos ponemos aquí quisquillosos, el tema de Bad Bunny podría haber cogido la historia y supone que nunca he estado con Bad Bunny ni estoy con él. Punto. Pero quiero decir que nos amamos aquí los oh my god, cuando en realidad el cotillo nos gusta a todos. Y no pasa nada, es entretenimiento al final del día. Y a todo esto lo digo por si acaso, que yo no tengo nada en contra de esta chica. Simplemente comento lo que hay de forma objetiva, pero hay muchas veces, yo no hablo de abrir calls, que cuando una persona da su opinión, de repente se convierte en hater. No babes, I'm not a hater. Solo soy una persona que me siento aquí, de tranquis y del chill, a comentar lo que opino. Period. Y a mí me encantan las amigas. Que abril calls dicen, no le vamos a dar publicidad, no le vamos a sacar su nombre. Y las amigas, no, 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 porque mi nombre da visitas. Sí, 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 sí. Amiga. What's happening? Oh my god. Ahora seguimos con la love, Yoli, amiguis, que se nos casa. Sí. Me da a mí, yo lo siento mucho, no quiero ser aquí ave de malayero, güero, como se diga eso. Me da a mí la sensación de que estoy como reviviendo un déjà vu de esto, es un déjà vu, no sé cómo la gente lo dice o lo pronuncia. Porque es que yo estoy como viendo la misma película dos veces. Se conocen, se van a vivir juntos, tienen un bebé, se casan, suben vídeos juntos. Que si trabajan juntos. Uy, yo ya vuelvo a tragedia. Y encima se va a un real y tío. Tómate tiempo en conocer a la persona. Pero eso corre, pim, pam, pum, pam, pum. Yo no sé qué películas han metido en la cabeza, en plan de, hay gente que se conoció ayer, se casó mañana y happily ending. No todas las historias son iguales. Pero menos de un año, ha hecho todo lo que hizo en su momento con el Jonathan. Y mira cómo acabó ya el Jonathan. Exacto. Pero bueno, amiguis, el tiempo dirá. Seguimos con las de Bermond. Para los que no lo sepáis, son dos chicas que en su cuenta de Instagram, pues hablan de temas actuales. Y ellas lo hacen mediante post. Era cuestión de una semana, ellas denunciaron vía Instagram que las echaron de un establecimiento por ser bolleras. Hicieron un IGTV contando toda la situación y tal. La explicación de lo que pasó ayer cuando fuimos echadas de una discoteca de Conil, la luna. El cuadro. O sea, fue un cuadro. Vamos, a ese sitio, nosotras dos, o CISO. Son parejas a ellas. Vale, nosotros era lo nuestro, con nuestras copas, no sé qué, felices, pero había música para arriba, para abajo. Por tema COVID, cogen y te ponen como en una mesa y tú estás al alrededor de tu mesa. Entonces, de ahí no te mueves. Entonces, si tengas de vecino de mesa, pues eran tus vecinos de mesa. Bueno, siempre. Toda esa noche. Entonces había a un lado unos chicos como majos, normales. Normales. Y en frente, otros quedaban pesados. Estos pesados, no paraban de mirar. Nosotras bailando, pero bailando a nivel que nos da igual todo, o sea, no veíamos a nadie. Pero, claro, tú te das cuenta. Primero de todo, pues si bailamos, nos damos un besito, ya hay alguien que lo ve, ¿no? Como les miramos a la vista. Entonces ellos, que están de espaldas todos, empiezan a hacer con la copa. Están mirando así. Y seguramente, cuando ya pasa 20 minutos, directamente se dan la vuelta. Esto nos lo pasa a todos, nos pasa siempre, vamos. O sea, cualquier pollera o sexual de aquí lo sabrá, que es que es imposible nos elegir. Y claro, llegó un punto, llegó un punto en el que estaban totalmente de frente, digamos, un metro y medio, así. Y ya los dos nos mirábamos a cuatro, como, ¿la liamos o no la liamos? Porque, ¿sabes? Que si vas, si tienes algo, se lia. Pero si no entiendas nada, te jode la noche. Porque es que te están mirando como si fueras un trozo de carne. Se hablan, se ríen, o sea... Al final yo hablo con él, yo estaba en mi popa, feliz, con mi copa, y no sé qué. Todo guapo, o sea, bien, sí. Y le digo, vale, y ahora ya, como, miraos ya para allá. No, porque yo creo que lo que pasa normalmente es que ellos miran, si tú dices algo, entra la parte de la humillación, que esto siempre nos pasa. O sea, primero te miran como con deseo. De igual, ellos llaman, guau, tío, los llaman dos días. Y cuando ya les dices, tío, corta, o sea, me estás jodiendo la noche, entra el juego, la humillación, que es, ahora te miro y me río. Y me río en tu cara. Yo creo que en el momento es que ya te das cuenta de que es el ciudadano de verdad, tipo, ahí ya no juego. Entonces ahora ya, ¿qué hago? Porque juego con mi colega la gira, una vez, ok. Por un rato, ok. Pero tú podrías llegar a pensar, estás igual, estoy incomodando, no sé. No, porque están humillados, entonces necesitan humillarte a ti, porque les has dicho, les has dicho su ego de hombre. Les has dicho que no te pueden mirar, que no interesan, o sea, no juegas. Tú no vas a jugar, no vas a estar en medio, tú eres transparente, y él no puede ser transparente. No, tienes opciones, en una discoteca X, sin COVID, tú te vas de sitio. Ahí no nos podemos cambiar de sitio porque ese era el sitio. Y ya hacemos realmente las tías, nos achatamos y dejamos que pase. Y que tú estés ahí bailando a tu rollo feliz. Al final empezamos a ver que el gestionario de la tecnología nos peleamos. Llega uno de seguridad, qué ha pasado, qué ha pasado. Y yo le digo, tío, es que no nos dejan en paz. Yo se lo explico a un portero que me ha parecido muy majo. Pero ¿qué ha pasado? Le decía, es que no te puedo decir que ahora mismo, ni que me hayan tocado, ni que me hayan insultado, tal. En plan, soy de piana, estoy con mi novia, digo, pero tengo a dos tíos ahí mirando todo el rato. Es como un acoso al final. Obvio, es una cosa, te están mirando con unos ojos, te miran la cara. Es como un desafío todo el rato. En plan, yo podría estar tranquila aquí. Yo para ir por el mundo, iría acosando a la gente. La gente piensa que estas tías a locas. A mí ya tuvo suerte de que el portero le tocó el guay, a mí me tocó el que yo le dije, tío, no nos dejan en paz, estamos hartas, o sea, no podemos más. Y el pago me responde, sí, pues me parece muy raro, porque son de Conil, o sea, que son del pueblo. Y como son del pueblo, ya no... Y anoche sigue su curso, anoche sigue su curso, seguimos bailando. Nosotras decidimos, hablamos, decimos, mira, no vamos a decir nada más, asumimos que van a estar ahí. Como siempre, tías. Es que no tienes que ser lesionada de qué pasa esto. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, era un punto. Y había diez tíos en barrera, sí. Nosotras cuatro, mira, no sé. Nosotras cuatro ya arrinconadas y Marta se cae para atrás. Un poco, ¿eh? Nada. Tipo así, punto. Que no sabes lo mío, totalmente que es como un poco como soy yo. Y cuando se cae... No me caigo. Ah, me te tropeas un poquito. Hago un poco y pum. Es que tiene un plazo muy largo, voy a hacer emociones. No, 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 nada. Sí. Y entonces le da un vuelve a un portero. Que yo ni recuerdo darle un vuelve, yo creo que lo tocaría. Bueno, ya lo vi de raíz de la emoción y dices así, pum, nada, un vuelve para un quiera, de espalda. Esta es la persona menos conflictiva de nivel superior. Pero si no toca un pelo, una mosca, la habitaba. No, el portero se confundió a otro nivel. Y la espalda se me jodió porque entonces se guía y me coge el brazo así. Pero fuerte. Bueno, yo lo vi, digo... Y entonces ahí me quedé así, yo no me voy a decir, ni siquiera hace el día, dice como que me quiere echar. O algo estáis, no sé qué, o no sé. Pero entonces se guía en el primer incidente, obviamente. Sí, pero no los creen, en el que es afuera. No, no, yo no me coge, pa' echarme. Porque me tocó mucho que... Es una persona que no, lo que pasa es que ya estaban ahí... Obvio. Era hasta aliando. Era hasta aliando. Viene un portero y me dice a mí, ¿qué ha pasado? Y le dice, digo, es que no puede ser, que somos lesbidas, ¿no, coño? Basta, que no somos un puto espectáculo. Y va el tío y me dice, a lo mejor es que vais muy perjudicadas, me dice a mí. Yo no iba. Yo conducía, ¿eh? Yo no iba a la perjudicada, yo le vi todo. Vamos, para ahí. Yo le vi todo. Y la madre le dice, ¿qué a quién le importa? O sea, ¿puedo ir astruándome por el suelo? ¿Qué pasa? Que esto no es la derecha a mirar. Ya me coge y entonces yo le digo, no entiendo. Me dice, no, no, pa' afuera. Me quiere echar y digo, vale. O sea, yo ya en plan, feliz, me voy a cualquier otro sitio o me voy a mi casa. Y entonces me coge y digo, vale, pero no me toques. Ahí ya sí. En el momento digo, ahí se confundió. Digo, porque yo soy un party. A ver, digo, los putos no te han confundido. Digo, no, no, digo, yo me voy, me voy, pero no me toques. Todas estas, mientras ella está pasando eso, yo estoy sentada en el tabaret y mirando todo. Veo que nos van a echar y todos los maromos que estaban ahí dando por culo. O sea, básicamente humillándonos todo el rato. Uno de ellos se empieza a reír, me mira de frente y le digo, ¿qué? En plan, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué quieres? Y te la chupamos. O sea, ¿qué necesitas, tío? Y entonces el pago me dice que me va a partir la cara. Y yo me decía, ¿qué? Y ahí es uno de los días que fue, está grabado. Y yo le digo, yo no he puesto el audio porque el audio no es perfecto. Y yo digo, ¿quién me va a partir la cara a mí? ¿Qué dice? Porque ahí no entramos como trozos de carne sexuales. Entramos como gente que le está molestando porque les ha dicho que no. Ahí hay una pelea. Ahí hay una pelea en la que le has dicho a un tío que no te puede mirar, que no te puede mirar. Y entonces está diciendo, la bollona de mierda esta me está diciendo que no lo mire. El secuestralor me desecuestra, me suelta porque ya está en el tipo contigo. Claro, porque el tío este me partió. Bueno, un percal. O sea, ¿un percal por besarnos? O sea, que si no nos besamos, ¿qué pasa? O sea, el agravio a intentar ya Sara sacó como el móvil. Claro, ahí tengo para grabar. Los porteros me sacan el flash para que yo no grabe nada. No va a ser que luego salga algo. Porque claro, yo le decía, te estás confiniendo de persona. Está siendo muy buena suerte. Se intentan quitar el móvil. A lo que me doy cuenta, te meto la mano desde atrás y le quito el móvil yo a Sara y yo dame tu móvil. Y luego asocia lo mismo. Y ahí es lo que le digo, que mi móvil no es todo, que si ya nos vamos, si ya nos vamos, y me te graban. El pavo me intenta pegar. A lo que Marta le pega un empujón y se meten los porteros porque me iban a pegar. O sea, yo cuando llego, veo al tipo como para pegarle. Tipo como un tío grande tirado ya para adelante con la mano como para pegarle. Entonces ahí me meto y digo, bueno, nos van a pegar. Hoy va a ser el día en que nos peguen. Me meto y el portero, secuestrador, de brazos, le doy un empujón así como quita. ¿Qué haces? Y en ese momento creo que eres para mí los momentos. Tienes colegas, gente de comida, amigos, los tíos se protegen. O sea, ya está, tú estás bailando por culo, cuatro bollas que no ven a nadie, que están ahí bailando en la suya, que no bailan sexys, que no son un puto objeto para que observar, porque son cuatro perpento. Creo que nadie espera que tú cuando tienes a estos tipos mirando y tal, te gires y los enfrentes. Entonces como nadie está acostumbrado, o sea, no están acostumbrados, pues pasan cositas. Bueno, lo que pasa es que si un tío en cada otro tío... Nunca esperaría que las bolleras locas, las que estás mirando y te estás riendo y tal, se vayan a volver locas de verdad, en plan, deja mirarme, gritando, tal, en plan, no me voy a hacer la chiquitita, yo, ya está. O sea, ya está bien, o sea, es que... Y los porteros deberían protegerlos a nosotras, no echarnos a nosotras, en cualquier caso, si yo te estoy diciendo, esos sí son unos pesados, cámbiale la mesa, cámbiale la mesa, ponme en la mesa que esté, haya un tío o que no haya, yo qué sé. No puede ser más humillante, nos echaron a las cuatro lesbianas, o sea, cuatro palillos hechas de esos de los diez tíos que había ahí como un muro. Que al final dices, ¿es tan echado por lesbiana? Bueno. No ha sido, uy, no tenemos lesbianas, pero si no fuéramos lesbianas, no nos hubieran acosado. O sea, nunca va a haber tres tíos mirando a una pareja eterna, besarse tanto, pero seguramente al final el tío, el novio, diría, que miras tanto, tipo, ¿qué haces? Y entonces nos esperaban para nada, que nosotras nos pusiéramos en ese plan. Cuando un tío le llamaban a la atención a otro tío, se pegaban, ya está, un tío no es tan acostumbrado con una mujer. Encai. No puedes pegarte, no te vas a pegar a esa mujer, entonces ¿qué haces? Te he intentado humillar. No se va a ir, ¿eh? O sea, yo la primera vez que me he liado en público con una tía hace 18 años, en una discoteca de pueblo, desde entonces toda la vida. Nos han llegado a imitar, te han desatado el pantalón desde... te han llegado a bajar el pantalón. Pero yo ahora sí nos lo ha propuesto, o sea, ya está. Entonces, al tío nos vamos a cambiar, en realidad si hay tíos así, hay tíos así por lo que hay. Pero yo creo que no puede ser que en espacios públicos nos estemos protegidas. Pero no puede ser que tú no puedas ir a una discoteca con tu novia a darte un besito. O sea, que tú no estás yendo a la discoteca a pelear, tenías que buscar peleas, estaba la tuya. Y el portero o la gente de seguridad tendría como que entender, en el momento en que yo te estoy diciendo, oye, esto me está incomodando, me siento ya acosada, es violento, de la gente que me está mirando tanto. No sé, pues ponerle solución, no ponerse en plan, uy, qué raro, oye, que estáis muy pasadas, estáis borrachas. Y obvio, estoy borracha. Y aparte yo te voy a ir a borracha tranquila, a mi rollo, bailando para arriba, para abajo. Pero ¿qué nos dejan? O sea, cuando nos pasa esto, porque nos pasa siempre, ¿qué solución te queda? O te callas y ya está, y estás toda la noche sintiéndote que hay gente que está haciendo una paja contigo, miras por la mirada. O te vas. No, vas a seguridad, y lo dice, y el tercero de seguridad está preparado, y entiende. Entiende que... Que te tiene que proteger. La realidad es que no es que se echen tipo de lesbiana, pero si no fuéramos lesbianas y estuviéramos haciendo cosas de lesbiana, no nos habría hecho. Y luego, otra cosa importante para mí, es que todo el desfobia que te toque o que te pegue. O sea, no es desfobia el acoso que recibimos solo por estarse estando juntas. Bueno, eso es lo que ha pasado. Eso es la historia también. Para que unos días después, el lugar en cuestión, via Instagram, pusiese un comunicado diciendo que iban a tomar medidas legales en contra de ellas por difamación. Y como todos sabéis, todos los establecimientos o la mayoría de ellos tienen cámaras donde graban todo lo que pasa. Y ellos lo que hicieron fue sacar estas imágenes mostrando cómo eran ellas las que increpaban y molestaban al personal. El pueblo, y como no es el pueblo ya no... La noche sigue su curso, la noche sigue su curso, seguimos bailando. Nosotras decidimos, hablamos, decimos, mira, no vamos a decir nada más, asumimos que van a estar ahí. Como siempre, tías. Es que no tienes que ser el engano a ver qué pasa esto. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, ahí va un punto, que había diez tíos en barrera así. Nosotras cuatro... Notas cuatro ya, arrinconadas y Marta se cae para atrás, un poco, ¿eh? Nada. Tipo así, pum. Yo ya estaba en lo mío, totalmente, que es un poco como soy yo. Y cuando se cae... No me caigo. Ah, no te tropezas un poquito. Hago un poquito así, pum. Es que tiene el plato muy largo, ya sabes cómo se ve. Eso lo estoy bailando, no lo hagas. Sí. Y entonces, le da un golpe a un portero. Que yo ni recuerdo darle un golpe, yo creo que lo tocaría. Vamos, no, ya lo vi de raíz de encima, si hubiese sido así, pum. Nada, un golpe para el quiera, rando. De espalda. Esto es la persona menos conflictiva en el universo. Pero, no toca un pelo a una mosca en la vida, vamos. El portero se confundió al pueblo. Yo le decía, te estás confundiendo de persona. Estáis teniendo muy buena suerte. Se están intentando quitar el móvil. Me doy cuenta, te meto la mano desde atrás y le quito el móvil yo a Sara y le digo, dame tu móvil. Y luego asocian lo mismo. Y ahí es donde le digo que mi móvil no toques, no toques, que ya nos vamos, que no estén. Y me traen. El pavo me intenta pegar. A lo que Marta, está grabado, obvio. A lo que Marta le pega un empujón y se mete los porteros porque me iba a pegar. O sea, yo cuando llego, yo veo al tipo como para pegarle ya. Tipo como un tío grande tirado ya para adelante con la mano como para pegarle. Entonces ahí me meto y digo, bueno, nos van a pegar. Hoy va a ser el día en que me nos peguen. Me meto y el portero, secuestrador, de brazos, le doy un empujón así como quitar. En ese momento creo que él espabila un momento. Eran colegas, gente de Connie, amigos. Los tíos se protegen. O sea, ya está, tú estás bailando por culo. Cuatro gollanas que no ven a nadie, que están ahí bailando en la suya, que no bailan sexys, que no son un puto objeto para observar porque son cuatro perpentos. La violencia, te estás confundiendo de persona. Eso hizo que todo el mundo se quedase flipando, ya que ya siempre han tenido una imagen como muy de defensoras de los derechos y demás. ¿Qué pasa? Que en el IGTV que ya subieron en todo momento denuncian que las han echado por ser lesbianas. Y no por otro tema más, es decir, ellas denuncian esto. Y en estas imágenes que facilitó el establecimiento en cuestión, aparecen que si empujando, que si sin mascarilla, rollo que se las ve que les han tenido que llamar la atención muchas veces. Hay un momento que es el que llama la atención ya que hay dos versiones del mismo hecho. El establecimiento facilita unas imágenes donde se ve que ellas se enfadan y se encaran a un chaval y empiezan a grabar a este chico. Entonces el chico como que tapa la cámara porque no quiere que la graben. Y ellas de Instagram ponen el momento donde este chico pues les quiere quitar el móvil. Y es lo que ellas publican en Instagram como prueba, vamos a llamarlo. Y en el momento que se publica todo esto, pues empezaron a perder un montón de seguidores. Y sí que es verdad que si todo esto ellas lo han manipulado a su favor, me parece mal precisamente porque sí que hay gente que realmente sufre esto. Tampoco sé si esto ellas lo hicieron para de alguna forma crear de esto una causa que todo el mundo las apoye y de esta manera más seguidores, más atención y todo lo que supone eso. O por qué. Después de haber limitado comentarios y no decir absolutamente nada, han publicado un comunicado que os voy a dejar a continuación por si lo queréis pausar y leer. Yo es que a mí ya no sé ni siquiera qué pensar. También añado que una chica que se llama Cindy, que uno de estos chicos con los que ellas se encararon, le dio un beso. Pero es que es lo que dice Malbert. En ningún momento ellas en el IGTV denuncian eso. Pero lo que ellas denuncian es que las han echado por ser lesbianas. Que esto es una cosa que pasa. Sabemos todas las mujeres cuando salimos de fiesta o nos ponemos ciertas ciendas, hay hombres que son muy pesados y no paran de incordiar, increpar y molestar. Pero lo que no entiendo yo es por qué en el vídeo no denunciaron eso. Eso es lo que yo no comprendí. Y dicho esto, chiquis, hemos llegado al final del drama week. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario. Y nos vemos muy pronto. Bye.